La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, 31 de diciembre, terminamos hoy nuestro año civil. Comenzaremos mañana un nuevo año. Ya en la liturgia lo hemos comenzado como lo hemos dicho anteriormente. Y hoy la iglesia nos presenta la figura de la Sagrada Familia. Por eso comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Lucas en el capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtulas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado, según la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia delante de Dios. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hace ocho días celebrábamos nosotros el nacimiento de Jesús y hoy la liturgia nos presenta a la figura de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Y evidentemente nos presenta cómo ese Jesús, que nació en el portal de Belén, crecía. Por eso escuchamos al final del pasaje del Evangelio, que Jesús, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia delante de Dios. Dijéramos, hay como tres elementos en la vida de Jesús. Crecía, como todo ser humano, como todo niño, iba creciendo por su naturaleza, porque era verdadero hombre. Pero también crecía en sabiduría, lo cual quiere decir que la sabiduría de Dios y la sabiduría humana iba en él. Él, como hombre, iba aprendiendo. No nació aprendido como hombre, no nació aprendido. Él necesitó de ir aprendiendo. Por eso, dice el Evangelio, crecía en sabiduría y crecía en gracia. Es decir, la acción del Padre Dios lo asistía sobrenaturalmente. Estas tres dimensiones ayudan a comprender cómo ese Jesús era un hombre totalmente, como cualquiera de nosotros, menos en el pecado. Pero se desarrolló, vivió al estilo de nosotros y comprende, por eso comprende, la realidad nuestra. Que hoy, al celebrar el Día de la Sagrada Familia, comentemos también nuestros lazos familiares. La primera lectura de hoy nos hablaba de la relación de los padres y de los hijos, enseñándonos fundamentalmente a una relación afectuosa, comprensiva. Porque el que cuida de su padre y de su madre, decía el libro de la Palabra de Dios, espía sus pecados. El que sabe ver de sus padres recibirá la bendición de Dios. Acumula tesoros y se alegra realmente en su vida. Que hoy, al celebrar esta fiesta de la Sagrada Familia, que sea también la fiesta de nuestras familias, en donde fomentemos esos lazos de fraternidad, de solidaridad, de perdón. Que sea el tiempo también de la reconciliación entre nosotros. Que las familias, al estilo de la familia de Nazaret, sea una familia bendecida, bendita y acogida. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.